Poderosa oración de bendición y protección para la familia Bendito Señor Jesucristo, Dios misericordioso, escucha mis oraciones de cada día y atiende mis ruegos para que derrames sobre mi casa y la casa de mi familia toda tu protección y todas tus bendiciones aléjanos del mal, del rencor, de la envidia, de la enfermedad, del egoísmo y de las malas intenciones que pudieran entrar o estar en mi casa Señor Jesús, escucha mi voz y mis oraciones Derrama sobre mi familia tu amor, sabiduría, tranquilidad, paz y armonía Sé nuestro guía siempre Sana todas nuestras heridas que puedan estar en nuestro corazón Protégenos de las enfermedades, de las dolencias, de las decepciones, del mal y del peligro Amado Señor Jesús misericordioso, cúbrenos con tu manto sagrado Y llena esta casa de infinitas bendiciones, de felicidad, de gratitud, de perdón E ilumina esta casa con tu luz Para que cada miembro de mi familia Resplandezca tu santo y bendito amor Amén Reza todos los días en las horas de la mañana Esta oración Si puedes hacerlo con toda tu familia Sería perfecto Pero si no lo puedes hacer Tú Rézala todos los días Con mucha fe, con mucha devoción Teniendo en tu mente a cada uno de tus familiares Para que ellos sean también Protegidos y resguardados En el corazón amoroso de Jesús Si puedes suscribirte a este canal Te lo agradecería Y activa la campanita Para que cuando subamos una oración Tú sepas Que la hemos subido Si tienes alguna petición Por la cual quieres que oremos Escríbela en los comentarios Y cuenta con nuestras oraciones Comparte Esta humilde oración Con tus seres amados Para que ellos también puedan proteger A cada uno de sus familiares Dios te bendiga